Ahora vamos a hablar de un tema que hay gente que yo no entiendo. Pero no sé si lo debemos invitar o no, porque es que me tiene confundido. Nuestro buen amigo y apreciado y además respetado, por ejemplo, no es el único, pero lo he visto en las redes sociales muy inquieto con el tema. Nuestro buen amigo Juan Carlos Navarro, exalcalde de la capital. Se sabe que él es un conservacionista, ¿no? Desde que se le conoce públicamente, Juan Carlos Navarro es un conservacionista. Y ahora está promoviendo a toda velocidad dos cosas muy puntuales. Movilidad eléctrica, carros eléctricos, de hecho el excibe uno. Y dos, instalación de paneles solares, energía limpia y además energía renovable. ¿Quién puede estar en contra de eso? Lo único que a mí no me gusta es el carro eléctrico y en Panamá todavía está brutalmente caro el carro eléctrico. Dime la marca que sea, están brutalmente caros. Entonces hay una estrategia de fomentar eso, pero con precios tan casi que inalcanzable. Pero lo que no le entiendo a Juan Carlos Navarro, que vamos a ver si lo traemos, Flor, para hablar con él, que al mismo tiempo dice que está en contra de la minería, lo cual se entiende porque Juan Carlos Navarro es conservacionista. Pero ¿cómo promueves la movilidad eléctrica y la generación de energía eléctrica sin los minerales? La pregunta es, ¿se puede hacer minería responsable? Bueno, ese es otro tema. No, claro, no, 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 no. Es que yo creo que... Lo que yo estoy diciendo, ojo con lo que yo estoy diciendo. Esa es otra gran discusión. Si hay o no, existe o no existe minería responsable. Esa es otra gran discusión. Lo que yo estoy planteando acá es alguien con el nivel de seriedad que Juan Carlos Navarro le pone a sus temas. Promoviendo el carro eléctrico, promoviendo paneles solares, pero al mismo tiempo nos dice, pero no a la minería. ¿Y dónde vamos a sacar el cobre? Bueno, yo lo que creo es que el señor no se supo expresar. Yo creo que el señor Navarro está a favor de la minería porque al final de allí se saca el litio, pero de una minería responsable. En donde el Estado esté presente de una manera robusta y fiscalice las empresas que explotan los recursos naturales del país. No, eso no es lo que le ha dicho. Vamos a invitarlo para que él nos aclare. Y vamos a invitarlo, vamos a invitarlo. Mientras tanto está con nosotros Jorge Carné, ejecutivo de Minera Panamá, y quien, por razones obvias, ha tenido que prestarle también mucha atención a este debate y naturalmente aún más al proceso de negociación que ha llegado hasta el final ya, y ahora pues está en el trámite de consultas públicas que aquí en Panamá en directo pudimos pasar pegándonos a la señal de CRTV la que hubo en Coplecito. Don Jorge Carné, buenos días, bienvenido. Buenos días, Edwin. Buenos días a todos los de la mesa y a los radioescuchadores de la emisora. Está pasando lo que tiene que pasar en una sociedad. Hay sectores de la sociedad panameña que siguen estando en contra de la explotación minera, eso se respeta, el derecho que tiene cada uno a opinar como miembro de una sociedad. Pero ahora a eso se suma que dentro de esos mismos sectores hubo otros más, dicen el contrato, el documento final que el gobierno lo ha publicado, el ejecutivo lo ha publicado, dicen algunos, es peor que lo anterior. Si yo le preguntara a Jorge Carné que además es ejecutivo de Minera Panamá, pero es panameño, y eso no se puede negar, ¿cómo queda el país frente a este nuevo contrato? Mira, Edwin, es una buena pregunta. Yo te respondo así, es un buen contrato para Panamá. Y es que luego de una negociación de más de dos años, ardua la negociación, como todos ustedes lo han podido palpar, se llega a un acuerdo. Y esto nos va a ayudar a seguir contribuyendo con el crecimiento de Panamá. Y algo que es muy importante, la continuidad de más de 40.000 empleos, en los últimos meses pues hubo una gran incertidumbre al respecto. Pero yo creo que hay que entender, ya la inversión se hizo, y esa inversión es un claro reflejo de la confianza que nuestra empresa tiene en el país. Y yo creo que este nuevo contrato lo que va a ayudar es a que la empresa siga invirtiendo en el país, y demostrando con hechos, como hemos dicho anteriormente, el compromiso que tenemos con Panamá. Creo que eso es importante destacarlo. Si yo le preguntara, oye, mencióneme tres cosas que este documento ha mejorado. Tres. Bueno, yo diría que el pago de impuestos a Panamá, lo que va a recibir Panamá Directo, es un gran cambio. Panamá está, en el contrato anterior, estaba recibiendo un promedio de 40 millones más o menos en regalías. A partir de la aprobación del contrato, pues va a ser 375. Inclusive, el 2022 fue garantizado con un pago de 395. Eso creo que es importante. yo diría que es algo que a mucha gente le preocupaba el tema de los créditos fiscales. El país, la empresa no va a poder pedir créditos fiscales por obra de infraestructura. Y yo creo que la limitación de la servidumbre, como panameño, saber a cierta ciencia cierta cuál va a ser la delimitación de la servidumbre es importante. Ya que eso, uno, se reduce el área de concesión y también se limita la servidumbre. Pero los detractores dicen ya que el documento ahora le da ahora no solamente la explotación, sino que también controla el espacio aéreo dentro del cual está el proyecto de mina que se constituye ahora una especie de colonia dentro del enclave dentro del territorio y qué bueno que como se están escudando que ahora van a dar más plata y por eso pueden hacer lo que quieren. Bueno, yo creo que cuando uno está en contra de una actividad puede ver un contrato, puede ver una cuestión y sacarla de contexto y hasta cierto modo hasta mentir. Porque sí, es importante el tema de la limitación aérea en momentos de voladura. Es algo que no es nuevo. Hoy en día, todos los días hay voladuras, todos los días la empresa solicita a Aeronáutica Civil que no pasen aeronaves en ese momento por la altura de abajo de 3.000 metros por un tema de seguridad aeroportuaria, de Aeronáutica. Los aviones y helicópteros que pasen por ahí pueden tener safety o problemas de seguridad si pasan en ese momento. Así que eso existe hoy en día y no hay ningún cambio al respecto. Además de que no es la empresa que decide si se puede pasar por ahí o no, es el Estado, es la autoridad y podría negar también el permiso. Así que por eso no hay un tema aquí. La empresa lo que tiene es la posibilidad de seguir solicitando esos permiso. Yo quisiera preguntarle algo que aquí nos debatimos pero con otros temas. El profesor cuando hablamos del Salvador él dice ¿Sí? ¿A qué costo? ¿Cuánto nos está costando esa mano dura? Y ese costo significa perder algunas libertades por obtener los resultados que estamos buscando. Dirían algunos sí. A ver, que la expansión de la minería en Panamá, el crecimiento, el desarrollo de las localidades alrededor de la minera. Sí, pero ¿a qué costo? ¿No? Y ese a qué costo lo traslado al tema ambiental. Dice alguien no existe, no hay manera de hacer minería responsable. ¿Ustedes están desacuerdos con esa afirmación? ¿Se puede hacer minería de manera responsable cuando se habla del medio ambiente? 100% estoy en desacuerdo con esa afirmación. No solamente te digo vamos a Chile a verlo. Te digo y te invito a ver a Panamá. Vamos a minerar a Panamá a verlo. Pero Edwin ha estado allá y lo ha podido percibir. Muchas personas que han ido lo han podido ver. Se puede hacer. Claro que se puede hacer. Lo importante es hacerlo bien. Tener los programas de impacto ambiental de primer mundo y planes de primer mundo y ejecutarlos por supuesto. Y sí, como tú mencionaste al principio de la introducción con un gobierno que también pueda fiscalizar que se esté siendo. Y también en países como los nuestros deberían haber terceros que puedan también verlo. Aquí, por ejemplo, el Siam, en vez de estar en una pelea estéril debería estar tratando de ver cómo se convierte un tercero que pueda visualizar lo que estamos haciendo y puntualizar las cosas que se estén haciendo bien o mal. Ya, hay mucha gente en el área que se beneficia de la mina, que trabaja para la mina, otros que prestan servicio que les funciona a la mina. Hay otros que quizás no y a lo mejor no les interesa o sencillamente no han podido ingresar. Pero había un grupo en esa reunión o en esa consulta que hicieron hace unos días y que nosotros de hecho transmitimos que estaba como muy inquieto, hacían como muchas consultas constantes a quienes estaban en la mesa principal. ¿Qué es lo que más les preocupa a ustedes que estaban allí, a esa gente en la comunidad? Mira, yo creo que lo principal es ellos querían saber qué va a pasar con los dineros que va a percibir el Estado. Yo creo que eso el ministro fue claro que lo importante ahora es que los dineros que va a recibir en las comunidades que también va a ser un importe importante, estamos hablando de cerca de 100 millones al año, van a un fideicomiso en el cual se va a desarrollar las áreas de Omar Torrijos, Donoso y las áreas circundantes de la pintada. Yo creo que eso es algo que a las comunidades están un poco inquietas, carreteras, escuelas, centros de salud. Creo que ese era el punto más inquietante y creo que el gobierno tiene un plan y eso hay que verlo con luces largas y tiene que llegar esos dineros a las comunidades. Creo que eso es lo más importante. ¿Qué le llega directamente a ellos a través del municipio? ¿Eso no preguntan? Bueno, es que en esa consulta no hubo esa pregunta pero sí lo han hecho anteriormente, de hecho ha habido consultas públicas anteriormente donde los municipios hacen rendición de cuentas y eso se hace constantemente en el área y sí, es un cuestionamiento claro de las comunidades. Por eso es que siento que ahora como un fideicomiso es que el gobierno quiere garantizar que esos dineros entren directamente a las comunidades en horas de infraestructuras y de salud y de educación que sean bien coordinadas. Mire, hay algo y profesor, disculpe antes que se pregunte, algo me lo envía un oyente y yo no sé qué tan real sea eso porque debo decir que a diferencia del profesor yo no tengo el conocimiento y el recorrido que él ha tenido en cuanto a la visita, visualización de la explotación minera en América Latina. Pero aquí me escribe un oyente y me dice oiga Gonzalo, es que cuando hablamos de minera Panamá eso parece el Olimpo, ¿no? Ahí nadie entra, ahí hacer verificación y fiscalización es sumamente complicado porque es como el Olimpo, ¿no? Todo está bloqueado, todo está cerrado, ahí entra nada más un número específico específico de personas, etcétera, etcétera. Y eso, eso no ocurre de tal magnitud o de tal manera en países como Perú y Chile. Yo no sé si sea verdad, ojo con eso, ¿usted cree que esa afirmación es correcta o es errada? Que la minera y todo lo que envuelve a minera como tal en ese sector es como el Olimpo en donde no se puede fiscalizar, no se puede entrar, hay mucha burocracia para poder ejercer ese derecho de verificación. Eso es falso, eso es falso y te digo que por ejemplo mi entrada va todos los días, casi todos los días va a hacer fiscalización de los trabajadores, los permisos de trabajo, etcétera. Mi ambiente cuando quiere ir, Claro, pero una ONG por ejemplo que defiende el medio ambiente puede entrar a la minera para más sin ningún problema? No, 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 como si yo quisiera entrar ahora mismo al edificio donde estuvo, tiene que haber una serie de temas de seguridad que tienen que pasar, pero nosotros invitamos constantemente a las ONG a que vengan, vengan y vean, a personas, estamos invitándolos diariamente, claro, eso tiene que haber una coordinación, no es cualquiera que pueda entrar a la mina y los temas de seguridad son importantes, los camiones de 400 toneladas, o sea, tiene que haber un tipo de coordinación y demás, ¿no? Yo creo que quien manda esa pregunta, Gonzalo, objetivamente, de verdad, de verdad, no tiene la más leve idea de lo que es entrar a una mina y no lo digo porque yo ya estaba en la de Panamá, estaba en la de Chile, en la mina del Teniente, bueno, nada más para que tengas una idea, Gonzalo, con el tema del COVID, cada vez que pasabas por determinadas puertas pues tenías que volver a hisopar, con el tema del COVID, con el tema de la seguridad es una cosa brutal, el tema de la seguridad de entrar a una mina, o sea, no es que tú puedes entrar a un parque, exacto, no es que tú puedes entrar a un parque, es que hay riesgos, tú no puedes entrar como Pedro por tu casa a un proyecto de mina como una refinería, por ejemplo, no puedes entrar por ahí que quiero ver qué es lo que hay aquí, porque hay una serie de seguridad industriales que uno que no está en eso no lo tiene por qué entender, pero no es verdad que tú entras así como que vas a un parque, no, eso no es real. te pongo un ejemplo, por ejemplo, si yo voy mañana a la mina, voy en mi carro, tengo que dejar el carro en la entrada y montarme en un carro que vaya escoltado con alguien de la empresa, eso es así. Ahora, hace unos minutos antes que entrara la, que comenzáramos con el tema, o en la introducción del tema, Gonzalo hacía lo que para mí es otro gran debate, porque hay un debate sobre el contrato y el debate es legítimo y es auténtico los que están a favor, los que están en contra, el debate, las consultas públicas, pero hay una, hay una que, una pregunta que es la gran pregunta que Gonzalo le hacía, existe la minería responsable, o sea, los expertos que ustedes como empresa han traído y con lo que, de los que forman parte del equipo, ¿cómo analizan esa expresión de minería responsable? Mira, minería responsable es sencillo, es poder, poder llegar al desarrollo de la minería cumpliendo con los altos estándares de mitigación, restauración de los, de los, del medio ambiente, cuidar lo más que se pueda, mitigar cuando, cuando se ha de que mitigar y al final restaurarlo. Hoy en día estamos viendo la mina y lo ves en el hoy, lo importante aquí nosotros tenemos planes a 40 años, que va a ser entre 30 a 40 años, nosotros dicen el plan de cierre, el plan de cierre inició ya, hay, hay partes de la, de la mina que ya nos están utilizando, que están siendo restauradas en este momento, hoy, el tema, restaurar, es tratar de llevarlos al, al mismo nivel que estaba, y el tema de la minería es que cambia la geología del, del área, ¿no? Donde antes había montañas, hoy hay un, hay un valle, donde hay un valle o hay una montaña, luego se, al final se restaura, queda en, la idea, pues que vuelva al estado que estaba anteriormente, o sea, que vuelvan a crecer, y eso va a demorar muchos años, por supuesto, y la empresa tiene su compromiso, no solamente al cierre de la mina, sino post cierre, tiene que mantenerse ahí, junto con el gobierno, llevando los planes de restauración de la mina. en estos días, perdón, Flor, para terminar la idea de acá, en estos días vi una discusión que había en uno de estos grupos de chat en los que uno está, con el tema del cobre, oro, y molibdeno, y había una discusión sobre el uso de los ácidos para separar cada uno de esos minerales, en el chat uno decía, eso no se hace aquí porque todo se va para afuera, es que es donde hacen la separación, y la otra persona decía que sí, que cómo se iban a separar, cómo no se iban a separar aquí, porque tenía que hacer la repartición de cuánto era cobre, cuánto había oro, cuánto era molibdeno, qué es lo que se hace acá, y qué es lo que no se hace acá. Mire, en Panamá hacemos 85% del valor agregado del producto, nosotros lo exportamos concentrado de cobre, en ese concentrado de cobre hay cobre oro, plata, molibdeno, y algunos otros minerales, pero son los principales, es en otros países, en el país donde importa el producto que luego hace la separación de los minerales, pero aquí no hacemos ese tipo de, de hecho, no usamos ningún químico pesado, ningún químico fuerte, usamos algunos reactivos que son, no tienen, no hacen daño al ambiente en realidad, y eso es lo que usamos, no usamos, hacemos nuestros procesos físicos más que químicos, de los 375 millones de dólares pactados para pagar al Estado, esos son, esos 375 millones son deducibles de impuestos, como, como así, no entiendes, aquí le pregunto un oyente, esos son los impuestos, le pregunto a este oyente, los 375 millones de dólares pactados que van a pagar al Estado, son deducibles de impuestos, son los impuestos, son los impuestos, son los impuestos, como van a ser deducibles de impuestos, si son los impuestos, ok, otra pregunta le hacen por acá, licenciado, el porcentaje de regalías depende de los ingresos recibidos por Minera Panamá, ¿qué pasa si Minera le vende a menor precio del cobre, por ejemplo, a Pierce Quantum, para que estos después revendan a los precios reales del mercado, ¿qué pasaría? Bueno, eso es una pregunta que no, los precios del mercado los establece, los precios del cobre los establece el mercado, no lo establece ni First Quantum, ni Minera Panamá, ni ninguna empresa, lo establece el mercado, y eso está claro, eso yo creo que ahí no hay, nosotros no podemos vender ni más barato ni más caro a nadie, tenemos que vender el precio del mercado del día que se venda. Oiga, pero aquí siempre el profesor hablaba del tema de cuando los precios a nivel internacional caen, ¿tienen para cumplir con ese acuerdo pactado con el Estado y pagar esa cantidad cuando los precios a nivel internacional bajan? Por supuesto, y por supuesto también hay parte de la discusión, cuando baja de 2.75 no pagaremos el mínimo acordado y se pagarán los impuestos acordados, pero en los últimos cinco años el precio del cobre ha estado arriba de tres dólares, obviamente hay momentos donde pueda bajar, pero también hay momentos donde pueda subir a cinco seguidores los ingresos del Estado van a ser 500, 600, 700 millones, o sea que es así. Es así que cuando el precio del cobre baja, porque es un commodity como nos han explicado acá a nosotros, el precio sube, el precio baja, cuando el precio baja igual tienen que pagar 375 millones según el nuevo contrato. No, una vez, siempre y cuando no baje 2 dólares 75 se pagará el mínimo garantizado, aún así perdamos nosotros plata. El mínimo garantizado está garantizado hasta 2.75. Esa es la protección a la que sí siempre estábamos aludiendo. Don Jorge, el debate en la actualidad es la autoridad de minas. En Colombia hay un ministerio de minas, entiendo que en Chile también. ¿Panamá necesita un ministerio de minas? Bueno, muy buena pregunta, no voy a tocar el tema pero yo creo que es importante. Panamá es un país minero, y de negarlo es cerrarse los ojos. Panamá es un país minero, yo creo que necesitamos una autoridad de minas. Ahora mismo tenemos muchas autoridades viendo la actividad. Yo pienso que centralizar la fiscalización de la minería a través de una autoridad es lo conducente en este momento. Casualmente, para lograr lo que usted mencionaba, que haya una minería sostenible y la fiscalización de la misma. Por acá quieren saber, ya no se nos acaba el tiempo, pero una pregunta más, ¿cómo quedará ese lugar después de que se vaya a la mina? ¿Cómo quedará ese lugar después de que se vaya a la mina? Bueno, empecemos que es un área protegida. Así que lo que tenemos que trabajar ahora con el Ministerio de Ambiente es cómo lo quieren rescatar. Hay muchas formas de hacerlo y va a quedar no va a quedar igual que está ahora mismo, pero va a quedar restaurado con las especies nativas, para eso estamos preparados y en 30, 40 años va a quedar como un bosque igualito, debe quedar igual. Obviamente, va a tomar 30, 40 años, eso es un tema de restauración, toma tiempo, pero la idea es que como un área protegida se mantenga dentro de los parques nacionales. Pregunta obligada que no tiene que ver con el contrato. ¿Qué va a pasar o qué cree Jorge Garnet va a pasar con Betaquilla? Es una buena pregunta y no tengo una respuesta para eso. Yo creo que el gobierno debe determinar qué van a hacer con esa concesión, si la van a volver a dar en concesión y en ese caso hacerlo rápido y si no, entonces deben comenzar a tomar las precauciones para cerrar esa mina de una manera segura para que no cause daño ni en el ambiente ni en las comunidades cercanas. Yo creo que eso es lo que el Estado debe determinar si quieren continuar con la extracción de mineral en Betaquilla, entonces hacer algo rápido dar esa concesión a una empresa o ellos mismos o el Estado si quieren explotarla, si no, el cierre de la misma debe ser hacerlo rápido. Porque ese proyecto está al lado de Minera Panamá. Sí, pero no tenemos nada que ver. No tenemos nada que ver. Lo que nos preocupa en realidad es los efectos que podrían tener en las comunidades vecinas. Flor, preguntas que hay que hacer. cuando tengamos acá los responsables por parte del Ejecutivo. ¿Qué va a pasar con Betaquilla? Porque es que y la pregunta la hago don Jorge Carneiro no es solamente por el tema de la explotación minera que hay allí, es que la última vez que paseo en helicóptero y vi esas tinas con agua verde casi que llegando al nivel porque en esa área llueve y llueve en cantidad y qué pasa si un día llueve tanto que se desborda. ¿Qué va a pasar con eso? Y mientras deciden qué hacer con esa concesión qué pasa con esas tinas? ¿Alguien le está dando mantenimiento? ¿Alguien está revisando lo que pasa allí? ¿Es todo un tema? Sí, por eso decía esa debe ser la decisión del gobierno de tomar una decisión rápida en qué van a hacer con eso porque hay que hacerle mantenimiento a las tinas para que no haya daño al ambiente. Don Jorge Carneiro muchas gracias. Muchas gracias. 8.33 minutos. Entonces ¿Cómo hacemos? Seguimos promovemos el carro eléctrico sin cobre No, con minería responsable No, lo que nos hace falta es un viajecito a Canadá es lo que me han dicho ¿Para llevar a Gonzalo? Es que no sé porque usted sabe que él se pone así como se pone Pero llévelo para que lo convenza No, a mí no me tiene que convencer yo creo que yo creo en la minería ahora quisiera quisiera que haya más fiscalización sobre lo que se hace esto ¿Y quién hace la fiscalización? Por eso mismo desde ONG hasta la autoridad Sí, pero principalmente el Estado ¿No? A través de ya sea una autoridad o un ministerio lo que sea las oficinas responsables y de esa parte se ha hablado muy poco en el debate si sacan oro si sacan ¿Cuáles son los ojos del Estado que están allí viendo qué es lo que sacan cómo lo sacan cuánto sacan qué hacen es el Estado que tiene que supervisar y viene la otra parte de la historia y esos son los que van a hacer esa supervisión ¿Cuánto le pagas en salario a esos supervisores? Muy importante ese detalle Por supuesto Por eso ese ese proyecto que usted ha traído aquí hoy forzado de un instituto ¿Qué? La autoridad La autoridad nos es descabellada la idea nos es descabellada porque ahora tiene está reducido a la dirección de minas del Ministerio de Comercio una dirección dentro del Ministerio de Comercio ¿Pero qué ocurre? Como usted ahora se ha salido con esa idea peregrina de crear una autoridad o un ministerio no me sorprende que antes que termine la gestión de Cortizo lo crean ¿Y qué es eso? Más nombramientos Ahora sí sería necesario o no, profesor Yo sí creo que sería necesario yo creo que es necesario una autoridad de minas yo sí creo Lo que sí ha sido bueno este gobierno es una de las cosas que sí ha sido bueno es de crear más instituciones más burocráticas ¿A usted no le parece Flor que no tiene que haber una autoridad que regie el tema de minas? No sé Gonzalo Nada más que tienes que saber algo Si vas a dar el paso como país como Estado a crear una institución yo no digo yo creo que es lo correcto pero fíjate sigues avanzando y no has debatido si quieres desarrollar la minería en Panamá sí o no y cómo la quieres desarrollar si la respuesta es sí si la respuesta es no ya no hay más nada que hay y luego de eso crea la institución pero tienes que saber que eso no puede ser una institución burocrática y eso es a lo que yo le temo Gonzalo que los políticos panameños como son como son panameños al fin de la historia terminan creando una institución burocrática y no un ministerio de minas o un como es un instituto autoridad una autoridad de minas tiene que ser una entidad altamente especializada esa es la otra con recursos tecnológicos para hacer verificaciones y con personal muy bien pagado pero muy bien pagado para que los panameños podamos decir si hay una institución que nos representa bien porque sería una entidad con gente especializada profesor ahí si no pueden poner a los hijos de los políticos o yo no sé no no pueden poner a Melisa no 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 pueden poner a Melisa a trabajar no son capaces de hacer hay que poner a puros ingenieros de minas y y geólogos y cuanta cosa y tecnología porque también puedes nombrar a los expertos pero no le das herramientas tecnológicas para fiscalizar eso es lo que me preocupa de la idea eso es lo que me preocupa de la idea no que sea mala al revés es correcta la idea la ejecución de la misma pero si es para crear una burocracia más pa'l carajo no 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 Gracias por ver el video